¿Qué es el partido? Bueno, sabíamos que íbamos a enfrentar un partido muy duro con Alcovenda, es un contrario que conocíamos. Al principio, el hecho este que estábamos tan tensionadas de jugar una fase, todas teníamos ese sueño, lo teníamos ahora aquí, y bueno, comenzamos un poco con tensión, presionada. Ya a medida que fue pasando el partido, pues nos fuimos relajando y haciendo lo que siempre hacemos, y bueno, fuimos descontando poco a poco y al final pudimos sacarlo adelante. Preguntas para Dicep. ¿En qué cambio el equipo del primer cuarto, la capitalidad del primer cuarto, que se iba 21 arriba a Alcovendas para remontar el partido? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿En qué cambio la mentalidad del equipo, yendo 21 abajo en el primer cuarto, para conseguir la remontada? A ver, que... No nos estábamos jugando nada, el entrenador supo trabajarnos mental y psicológicamente, sabía que lo que teníamos era que estábamos presionadas, y... Nada. Estar tranquilas y hacer lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Eso fue... El cambio que nos hizo evolucionar durante el partido. Para quitar esa presión y para quitar esos nervios es importante nuestra victoria. Hombre, es mejor empezar la fase con una victoria que no con una derrota, aunque todavía no... Esto no significa nada. Vamos a seguir trabajando partido a partido, para no tener que depender después al final de nadie. ¿Qué es para jugar con 41 años casi? ¿Así? Bueno, trabajo, sacrificio y entrega. Comencé a jugar desde los 8 años, lo que he hecho toda mi vida, y ha sido una dedicación entera al baloncesto. Y me encanta lo que hago y salgo a disfrutar. Sí, bueno, pues el partido es un partido... Bueno, en el que ha primado más lo mental que cualquier consideración que podamos hacer de táctica. No es normal que se te vayan en un... Un equipo de tu nivel se te vaya por 21 puntos en el primer cuarto. Tampoco es normal que les remontemos 41 puntos a Alcobendas. Efectivamente, como habéis dicho, el tema ha sido no descomponernos cuando el partido estaba absolutamente perdido y plantearnos una remontada muy lenta. Es decir, no nos hemos precipitado y hemos intentado primero recuperar nuestro juego, ir remontando poquito a poco, y luego nos hemos encontrado con la sorpresa de que ya se han venido abajo. No esperábamos tampoco que Alcomienda se derrumbase como se ha derrumbado al final. Entonces, pues bueno, nos hemos aprovechado un poquito de eso. Pero yo creo que la clave ha sido esa veteranía que hemos conseguido tener, esa calma que hemos conseguido tener cuando la cosa estaba realmente negra. Y bueno, yo creo que esa ha sido la clave del partido. O en un partido de nerviosos de tensión como este, cuando un equipo va más y el otro va menos, pues ya te empieza a salir todo, ya te recreas y entonces ya somos todos buenos. Pero claro, lo difícil era levantar esos 21 puntos. ¿Levantar esos 21 puntos con defensa? Te meten 31 puntos en el primer cuarto, y ahora acabas con el 67, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Es que el error de las jugadoras es ese. Cuando ves que se te van el instinto, lo que quieren es meter puntos rápido para remontar. Y eso suele ser la tumba normalmente cuando haces eso. Entonces, bueno, pues lo que estábamos insistiendo en todos los tiempos y en los descansos era que lo que teníamos que hacer es parar eso e ir imponiendo poquito a poco nuestro juego. Nuestro juego es un juego de puntos. Pero claro, los puntos no se meten llegando y tirándotela. Sobre todo cuando el equipo contrario está enrachado y tú estás tenso, porque lo que estás haciendo es darle alas a ellas. Entonces, en el momento que le estamos regalando puntos todo el rato, pues si tú no estás bien y ellas están bien, y encima llegas y te la tiras, pues... Pero eso es un instinto de jugadores que, bueno, que lo hemos tenido todos, ¿no? Cuando se te van dices, joder, a ver si mete un triple y recorto. Y eso, pues sí, eso es muy importante, ¿no? Cuando se te van, pues hay que recomponer y recomponer desde la defensa, evidentemente. Sobre todo ajustar, porque ellas polarizan mucho su ataque en determinadas jugadoras y en determinadas situaciones. Entonces, bueno, al principio no defendíamos nada. En el momento que hemos parado los tiros de Pfister, que hemos salido un poquito a los tiros de las pibos y eso, pues bueno, ya han empezado a tener más dificultades para notar. ¿Qué tiene esta pista para que casi no solo ha ganado un equipo, ha ganado KREF esta temporada? ¿Qué tiene esta pista para vosotros? Nada, no, somos un equipo de los de arriba y los equipos de arriba, pues, en Alcovendas no creo que haya ganado mucha gente, ni en Guernica, ni en Ferrol, ni en... Los equipos de arriba, pues, en su pista ganan. No, la pista no tiene nada especial. Lógicamente entrenas aquí, juegas aquí y estás... Y estás a gusto, pero vamos, la misma pista en el primer cuarto. Y no la metemos ni en ningún lado. ¿Mañana el partido de Avilés? Sí, mañana tenemos que recuperarnos de esto. Este es un partido muy intenso mentalmente. A mí no me gusta el que el primer... No me gusta el haber sufrido, lo que hemos sufrido, y que haya sido un partido tan emotivo, porque mañana nos puede entrar la bajona, ¿no? Y porque ahora todo el mundo les va a felicitar, les va a decir que ya tal y cual, y mañana hay otro partido, y pasa a otro. Si Dios quiere, al otro, otro. Entonces, ahora tenemos que... Es más fácil recuperarse anímicamente cuando has perdido, y dices, este que se ha quedado delante, que cuando has ganado por 20 al favorito, y dices, bueno, esto ahora tenemos que... Tenemos que hablarlo, no va a ser que mañana la preparemos. ¿Alguna pregunta más para Luis? Pues gracias por estos minutos. A vosotros.